Ruth Damaris Díaz es una mujer sencilla, solidaria, con un corazón dispuesto a servir a su comunidad. Oriunda de Chinandega, esta noble mujer llegó hace más de 30 años a Mina y Limón a realizar diversas funciones en pro del bien común. Mi esposo es nativo de aquí, entonces tuve que emigrar para acá de estos lados porque él es de aquí. Bueno, el Ministerio de Salud nos capacita a nosotros como brigadistas en varios temas de salud preventiva, lo que más azota aquí el dengue y varias enfermedades. Entre las diversas actividades comunitarias, doña Ruth imparte charlas de salud a los habitantes dirigidas por nuestro buen gobierno sandinista. En la familia, en la comunidad, como les decía. Todos los problemas que nosotros tenemos, nosotros venimos donde ella ve para que ella nos resuelva los problemas y nos ayude en los pocos que necesitamos, pues gracias a Dios los ha escuchado ella. Yo recuerdo cuando el huracán Mich, bastante aquí nosotros, yo iba al lado abajo en el sector 3 y para que ahí donde nosotros vivimos hay un cauce. Y ella pues llegó con sus brigadas, brigadas pues de rescate a traernos porque ya nosotros salimos con el agua casi pues en las piernas y entonces ella nos trajo para acá a la iglesia. Ahí estuvimos como los días pues que estaban afectados a Yovicina en ese momento, verdad, porque en ese tiempo fue devastador ese huracán. Y a pesar de la pobreza que como ella vive como vemos nosotros, ella tiene la capacidad de ayudarnos a todos. Además de sus aportes como miembro de la comunidad, ella impulsa a jóvenes a seguir su legado a través de las visitas casa a casa de esta localidad y sectores aledaños que siempre acuden a ella. Por esto y por más es reconocida como un orgullo de su comunidad, informó desde León, Arlen Sainz, Lo que se vive.